... Quiero dejar en claro que Martín Arevalo ha presentado, ha puesto a disposición la renuncia teniendo en cuenta la circunstancia que se dio de conflicto con el proyecto de la costanera, en el cual tiene el apoyo mío y de todo el departamento ejecutivo en el proyecto original, que lo hemos retirado al proyecto porque antes que sea rechazado, un proyecto rechazado no puede presentarse por un año, que el proyecto presentado por el consejo seguramente tendrá los votos, yo lo que después tendremos que evaluar si legalmente se puede implementar o si se encuadra dentro de la legalidad de una ordenanza, que bueno, que en esto nosotros teníamos la garantía tanto del estudio Cabea Vila con dictámenes, los concejales tenían todas las garantías más que nosotros de aprobar el proyecto original porque estaban los dictámenes del estudio Cabea Vila y del estudio Darío Besaro, el ex fiscal general de la provincia, es decir, que bueno, que en comparaciones con este proyecto, que vuelvo a repetir, no lo he analizado ni tampoco me he puesto a trabajar en eso porque es una cuestión legislativa que yo no me voy a intrometer, pero después al momento de promulgar la ordenanza lo mandaremos a analizar nuevamente si corresponde porque quizás al ser aprobado puede caer en infracción los que lo aprueban, pero si lo promulga el intendente y el proyecto no está bien, involucra al intendente, entonces antes de la promulgación lo haremos analizar y bueno, el balneario era un proyecto de todo el equipo de gobierno, de los concejales, incluso Jorge Martín y Jacqueline Verón y Alejandro Díaz participaron de la apertura de sobre, nosotros lo hicimos público, no había nada para esconder, por eso te ratifico el apoyo a Martín que no va a renunciar, no voy a aceptar la renuncia, él simplemente la puso a disposición, no es que haya presentado la renuncia y como te dije recién, tiene todo el aval del departamento ejecutivo para continuar desarrollando la función que tiene de asesorar y de orientar al ejecutivo porque hace ocho años que venimos trabajando en este proyecto de gobierno donde todos juntos fue una manera de integrar a todos y en esto también darle libertad a los distintos bloques, distintos funcionarios, pero siempre que la libertad que podamos tener como funcionarios no perjudique al vecino, a la gente a la cual nosotros nos debemos y debemos beneficiar, por eso las leyes se tienen que adaptar a las necesidades de los vecinos y de la gente antes que beneficiar o entrar en una cuestión mezquina de política de algún otro funcionario sea el lugar que tenga, me incluyo también, entonces en esto no voy a ser mezquino ni cerrado en todo lo que tiene que ver con el beneficio de la gente y bueno, y ratificar esto, dejarle la tranquilidad de que la semana que viene en algunos días seguramente vamos a hacer cambios la pandemia, toda esta situación, estos 10 meses han sido sin duda muy desgastantes para algunas áreas que han trabajado el doble, el triple y otras áreas que a lo mejor no han podido mostrar todo el potencial que tienen, pero bueno, es la situación que se ha dado en esto no hay que mirar para el costado ni para atrás, hay que mirar para adelante y yo si algo que tengo en claro es que vamos a mirar el proyecto de gobierno que haga que los arroditenses estén mejor y que la ciudad, la transformación de la ciudad la hagamos a pesar de las dificultades y las diferencias, las situaciones que puedan ponerlo como es el caso de esta pandemia, por eso quiero dejar este mensaje. ¡Gracias!